Bienvenidos al show sudamericano, versión amistosos de selecciones, ya que como varios seleccionados de nuestro continente aprovecharon para ensayar y o festejar en esta primera fecha FIFA post mundial, está bueno repasar como le fue a cada uno de los conjuntos sudamericanos y ver las conclusiones que sacaron tras estos partidos, algunos en horarios imposibles, pero que pudimos seguir al instante gracias a OneFootball, la mejor aplicación para tener al instante y a la carta todos los resultados, las noticias y las estadísticas de tu deporte favorito, así que dale una oportunidad y verás que estar al día con el mundo del fútbol es tan sencillo como descargar esta A, pues lo único que tienes que hacer es ir al enlace que te dejaremos en la primera línea de la descripción de este video, así es tan sencillo como eso, vas al enlace, la descargas, la disfrutas y la gozas. Gozar fue lo que hizo Alemania ante una Perú a la que todavía no se le ve un norte, pues el amistoso disputado de Nojuncio pudo haber acabado tranquilamente engoliada de no ser por Galese y una Perú que supo reacomodarse a tiempo y también una Alemania que le bajó el acelerador a un partido que dominó placer en el primer tiempo, gracias en parte a una floja línea de 5 de Perú que no anticipaba a nadie y concedía muchas ventajas en el medio campo donde los futones hicieron de las suyas. Por eso en medio del peloteo alemán destacó el gran trabajo de Galese que evitó una humillación casi que garantizada para la bicolor que se fue incluso premiada tras solo sufrir dos goles en el primer tiempo por cuenta de Niklas Fulcruc. Ya en el complemento, los ingresos de Flores y La Padula ayudaron a recomendar al equipo que por fin pudo salir del sometimiento alemán y al menos le discutió más el control del partido pero tampoco fue algo para sacar bombos y platillos, el ataque peruano fue casi inexistente en todo el encuentro e incluso se salvó de la goleada tras un penal insólito fallado por Havertz. Algo que repercutió en el juego de los de Flea que fueron bajando el ritmo y Perú encontró la solidez suficiente para aunque sea no sufrir más goles, por lo que al final fue 2-0 que le deja pocas conclusiones positivas a Reynoso que sufrió por su flojo planteo inicial y si bien pudo corregir aún se ve una cara muy discreta por parte de un equipo que no encuentra la evolución deseada. Vamos a lo sucedido con Ecuador donde Pep Sánchez no tuvo un debut muy félix que digamos pues otra vez se vio un Ecuador irregular e indeble atrás y con poco peso ofensivo, es cierto que había bajas importantes y Australia abrió el marcador con un gol que devino de un grosero fuera de lugar y si bien luego Félix Torres pudo descontar de cabeza, la tri en líneas generales no supo cómo neutralizar el ímpetu de los australianos que aprovecharon la floja salida de Piero Incapié, de partido para el olvido por cierto, para aumentar la ventaja y cancelar todo intento de remontada. Luego hay que reconocer que Ecuador mejoró en el complemento, se hacen tomas en el campo y la influencia de Moisex Caicedo aumentó pero con poca pólvora arriba, las opciones claras escasearon y para rematar el gol de Kualt también en posición dudosa líquido las cosas a favor de los soccer rules que aprovecharon mejor sus momentos y fueron vencedores de un partido que tendrá revancha en la madrugada del martes, veremos que ajustes hace Guardiolita en su equipo, aunque eso si no podrá contar con Jeremy Sarmiento que justo fue de lo más destacable de Ecuador pero sufrió una fractura en el quinto metatarsiano que lo mantendrá al margen al menos por mes y medio. Pasamos a lo hecho por la selección Colombia ante Corea del Sur donde otra vez se vio la bipolaridad del equipo de Lorenzo, perdido, escaso y confuso en el primer tiempo, donde fue superado futbolística y físicamente por el cuadro de Jurgen Klisman que se valió de la pegada de Son para adelantarse por 2-0 al descanso. Pero en la era Lorenzo ya se está volviendo costumbre el lavado de cara para el segundo tiempo pues Colombia cambió la actitud y movió ciertas piezas que fueron determinantes para darle otro semblante al equipo como adelantar a Mateus y a James que tomaron mayor protagonismo en la creación. Del mismo modo Carrascal y Valoyes fueron más profundos y Muñoz le dio al equipo la salida que necesitaba por la banda derecha, por ello no tardaron en llegar los goles de la igualada por medio de James y Carrascal que empataron las cosas y emparejaron el trámite de un partido que pudo tener más goles de lado y lado pero que acabó con empate a 2. En definitiva Colombia a través tuvo dos caras y hubo poco margen para ver nuevos baluartes a dudas penas destacar lo de Kevin Castaño que fue de menos a más y John Hader Durán y Arias no tuvieron los minutos suficientes para sacar conclusiones. Veremos en más experimentación ante Japón partido donde no estará Juanver quien finalmente sí estaba lesionado y viajó a nada. Ahora tenemos lo sucedido con los campeones del mundo y su partido mejor dicho la fiesta donde la excusa era el partido contra la selección B de Panamá que dentro de todo no se regaló de buenas a primeras e incluso aguantó más el 0-0 que cualquier otro rival de Argentina en el mundial pero por supuesto que el ambiente era totalmente distinto, todo muy relajado donde todos estaban más para la joda que para cualquier otra cosa. De todas maneras la escaloneta fomentando el ritmo ante el enorme despliegue de los panameños y fue necesario un sacudón bien importante en el descanso para activar la cara más letal de los campeones del mundo. Cambios como los de Paredes, Dybala, Lautaro y Thiago Almada para el segundo tiempo le dieron más frescura al equipo argentino que luego de insistir e insistir rompieron el muro con el gol de Almada aprovechando el rebote de un tiro libre de Messi, la vía por la que llegó el segundo y último gol de la noche por cuenta de un Lionel que por fin pudo celebrar su gol 800 el cual buscó en toda la noche. La forma perfecta para cerrar un encuentro donde lo futbolístico fue lo de menos pues la atracción principal era que los campeones pudieran celebrar la obtención de la tercera estrella frente a los suyos. Y mientras el tricampeón celebra, el Penta se lamenta ya que la visita de Brasil a Marruecos sirvió para extender este momento dulce de los africanos y tal y como lo hicieron en la Copa del Mundo, complicaron a la canarinha con un planteo férreo y sólido donde le dieron pocos espacios a los de Ramón Meneses que se vieron sorprendidos con el tanto de Boufal el único del primer tiempo. Ya en el complemento, Casemiro tomó las riendas del encuentro y con la ayuda de Bono logró poner el 1-1, sin embargo Marruecos sigue apostando a aguantar y a esperar el momento indicado el cual llegó tras una mala salida de la canarinha donde Sabiri aprovechó el rebote de un centro para marcar el 2-1 de un partido que deja más dudas que certezas en la canarinha que es cierto, probó muchos nombres nuevos en este partido pero sigue hundida en sus altibajos. Pasamos al Uruguay de Broly que no pudo con Goku en su natal Japón y para variar las cosas en este duelo terminaron en tablas. Un ensayo que dejó claros y oscuros en la celeste que jugó muy incómoda el primer tiempo, sufriendo con los balones englobados y filtrados del combinado japonés. Lo único positivo fue que Valverde finalmente volvió al gol con Uruguay, algo que le habría servido mucho a la celeste en Qatar. Ya en el segundo tiempo se vio un conjunto oriental más ambicioso y ordenado que hizo trabajar a los locales en mayor medida, pero los contraataques de los Homurais siguieron haciendo daño y por esa vía llegó el empate de Ito que puso un 1-1 que reflejó la paridad en líneas generales del encuentro donde Uruguay provocó caras nuevas como Santiago Bueno, el cual dejó sensaciones positivas en la saga central. Venezuela inicia un nuevo proceso renovado, no importa cuando leas o escuches esto, pero en fin, no hay mal que por bien no venga, pues la era del Bocha Batista en la mayor de la vino tinto arrancó con buenas sensaciones luego de un correcto triunfo de los suyos ante una selección mundialista como Arabia Saudita, que nunca pudo neutralizar la sociedad rondón Josef Martínez en el ataque venezolano, que hizo mucho daño en el primer tiempo. De hecho los dos terminaron marcando y construyeron un tercer gol que no subió al marcador por la intromisión del VAR. Ya en el complemento vimos a un Arabia más rebelde que buscó con todo el descuento y lo encontró con un Salem al-Wazari incisivo que marcó el tanto final de un cotejo que está lejos de ser determinante pero que al menos es un buen comienzo para este nuevo proyecto en Venezuela. Y cerramos con Bolivia, quien en Asia puede ganar de visitante y de hecho perdió en un partido ante Uzbekistán donde las conclusiones no son nuevas, se compitió, se vieron caras nuevas pero una vez más los errores individuales le costaron el partido a los del altiplano, que salieron con una actitud interesante en el primer tiempo, asumiendo el protagonismo y haciendo que los Uzbekistán se abroclearan en su campo. Bueno, esto funcionó hasta que una pelota perdida en salida sirvió para que los asiáticos construyeran la contra perfecta y a pesar de los esfuerzos desesperados del Ampe, por salvar el gol el rebote fue aprovechado por Shomurudov para poner el único gol del encuentro. Así que lo único positivo fueron actuaciones, aunque sea prometedoras, de jugadores como Dani Vijarano, Miguel Terceros y Daniel Medina. Algunas apuestas de este nuevo proceso de costas que arrancó con el pie izquierdo.